Si recuerdas cuando estuvimos juntos de hecho en Israel en enero de este año y escuchamos una historia de un soldado que estaba en Gaza y pues es muy interesante ver realmente, a diferencia de las noticias, realmente la opinión de la gente cómo lo vive, que nos habló de cómo se vivía lo que era en teoría un cese al fuego con jamás en Gaza. Y lo que nos comentó es que realmente no hay un cese al fuego, ¿no? Porque viendo la parte práctica, una, obviamente los soldados tienen que mantener sus posiciones, ¿no? Aquí hablando en Gaza del territorio tomado porque si no, pues pierden todo el territorio. Y simplemente lo que nos dijo es, mira, cuando firmamos un cese al fuego, lo que sucede es que nos siguen atacando de la misma manera, siguen saliendo de sus túneles a buscar atacarnos. Sin embargo, como no podemos pedir apoyo y si no podemos pedir en general, tenemos apoyo y tenemos apoyo aéreo, pero como hay esta apariencia del cese al fuego y no quieren que se vea Israel con este ataque aéreo, entonces nosotros como soldados en el piso, de hecho nos dejan más desprotegidos y nos vienen a atacar aún más y nos hacen peor daño, ¿no? Mira, como dice, creo que es Jordan Peterson el que siempre dice, la manera de predecir el comportamiento futuro, la única manera de hacer predicciones sobre el comportamiento futuro es observar el comportamiento pasado, pues qué otra cosa vas a hacer, ¿no? Entonces cuando observas un patrón, pues obviamente la forma de predecir es decir, bueno, pues este patrón parece sólido y por lo tanto lo que podemos esperar es que va a continuar. ¿Cuál es el patrón aquí? Ha habido muchos ceses al fuego, presuntos ceses al fuego. El más importante es el primero que se llama el Tratado de Oslo. Entonces, el Tratado de Oslo fue de un lado los terroristas árabes palestinos de OLP Fatah prometiendo que iban a dejar de tratar de exterminar al pueblo judío israelí, ¿no? Ya no vamos a atacar civiles israelíes, esa fue la promesa. Del lado israelí, a cambio de esa promesa de OLP Fatah, dijeron, bueno, entonces OLP Fatah puede entrar a Israel a gobernar a los árabes musulmanes musulmanes en Judea, Samaria y Gaza. Obviamente eso fue absurdo, pero digamos, esa fue la pantalla oficial de lo que se estaba firmando. Cuando se firmó, Rabin y Pérez, Yitzhak Rabin y Shimon Pérez, que fueron los, digamos, los directamente responsables de firmar ese acuerdo, le prometieron a los israelíes que si había un solo ataque terrorista después de la firma de este acuerdo, entonces iban a renunciar a lo que se había firmado y iban a echar fuera a OLP Fatah. Por supuesto que inmediatamente de llegar OLP Fatah a Judea, Samaria y Gaza hubo ataques terroristas. De hecho, se quintuplicó el terrorismo contra los civiles judíos israelíes después de la firma del Tratado de Oslo. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Dijeron, ah, no, esos son elementos rebeldes de las fuerzas terroristas que no quieren bajar las armas, son enemigos de la paz y entonces no hay que cooperar con su esfuerzo porque lo que quieren hacer es destruir la paz y entonces hay que avanzar el proceso de paz más rápido. Cada vez que había un ataque terrorista le decían a los israelíes, es que tenemos que avanzar el proceso de paz más rápido porque no le podemos dar gusto a esta gente que está tratando de destruir el proceso de paz. Y entonces se violó la promesa. La promesa había sido, si hay ataques terroristas, echamos para abajo todo el Tratado de Oslo. No se cumplió. Esa misma estructura ha sido seguida en todos los heces al fuego. Cada vez que hay un cese al fuego, el gobernante israelí dice, en el momento en que reanuden los ataques, regresamos. Por ejemplo, cuando Ariel Sharon se salió de Gaza y le entregó Gaza a OLP Fatah, a la autoridad palestina, le prometió a los israelíes que si había cualquier ataque desde Gaza, iban a reocupar Gaza. Por supuesto que hubo ataques desde Gaza, no se reocupó Gaza. Hubo que esperar al 7 de octubre de 2023 el ataque terrorista más grande de la historia contra los israelíes para que el ejército israelí se moviera. Y durante todo ese tiempo hubo unos costos enormes para la población israelí y también para la población árabe palestina, porque estos terroristas oprimen a los árabes palestinos. Entonces, te doy esos dos ejemplos, pero ha sido, como tú dices, ha sido el caso también cuando se salió Israel de Líbano. Se salieron de Líbano, creo que esto fue en 2008, y le dijeron a los israelíes, si nos vuelven a atacar desde Líbano, vamos a volver a ocupar Líbano. Ni más. Los atacaron desde Líbano y no se movieron. Entonces, ¿qué quiere decir cese al fuego? Quiere decir que los israelíes dejan de disparar. Nunca quiere decir que los terroristas musulmanes dejen de disparar.